Gente, es una pescada, ¡suba! ¡Enéjese! ¡Alto! ¡Motor! La verdad es que mis amigos se reían. ¡Cámaras! Porque en el guión, esto que debería durar, pues eso, seis páginas o así, no duraba más que un párrafo, decía. Y aquí viene una persecución de coches que será la mejor que se haya hecho jamás en la historia del cine español. Pero la verdad es que esa era mi intención, quería hacer una buena persecución. La urdimos toda entre Federico Cueva y yo. Fuimos decidiendo lo que podíamos y no podíamos hacer y al final lo que nos daba que fuera más impactante era lo que es colocar a Torrente en momentos de peligro. Cosa que a mí me parecía muy bien sobre el papel, pero luego, como Torrente soy yo, pues me ponía en peligro yo, que eso ya no me gustaba tanto. Rodar la escena de acción es realmente de lo más aburrido, porque son cosas muy mecánicas, poco humanas, o sea, que un coche puede correr más, menos, pero es muy aburrido ir a un coche, decirle un poco más y tienes que pasar por aquí. En cambio era un actor y decirle eso y que lo haga mal, pues luego va y le regaña. Hay un trato humano. Bueno, de todas formas he tenido mucha suerte porque he contado con Federico Cueva para que me echara un cable con las escenas de acción. Es ese hombre que parece así, sentado parece un primate, pero no, es un tipo estupendo y es para mí uno de los mejores especialistas que está trabajando en el cine en este momento. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con Santiago en Torrente 2. Hicimos las escenas de acción de Torrente 2 y, bueno, cuando Santiago se le ocurrió hacer Torrente 3, me llamó, que quería trabajar de vuelta con nosotros y, bueno, así empezó nuestra relación para Torrente 3. Vamos, tío, con el camión. Acción, nos movemos. Me preguntarán qué piensa uno cuando está subido en un coche y se quiere saltar a un camión. Pues piensa, por favor, que no me hostie. Es un pensamiento simple, en mentes complejas. ¡Corten! ¡Corten! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Acción! En esta película tratamos primero de hacer un poquito más y un poquito mejor lo que hicimos en la segunda, darle un poquito más a la gente y queríamos que Santiago, que Torrente, esté más dentro de las escenas de acción y fue lo que buscamos y creo que lo conseguimos. La acción hemos dicho, vamos a ver si la hacemos mejor todavía, que se caguen, que brame la gente en los cines. ¡Oh, cómo lo han hecho! Impresionante. Yo mismo me juego a la vida en un par de ocasiones, inconscientemente, porque podía haber dado el traste con todo este montaje, pero bueno, el público se lo merece. y yo estoy aquí para mi público. ¡Corten ya acá! Y aquí viene el momento de la megaostia de los dos coches volando. Aquí parece que no, pero había mucha, mucha tensión. Se estaba yendo la luz, solo había una oportunidad porque no habíamos llevado 16 coches, solo dos. Entonces era el momento de la verdad. Y esta fue la verdad. Un hostiazo acojonante, quedó muy bien. Se rodó con cinco cámaras. Todas funcionaron, algo totalmente milagroso en el cine. No hubo ningún herido, ningún accidentado. Los bomberos esperaban, todos esperábamos. Los bomberos llegaron a saludar, vieron que no había nadie muerto ni herido. Todos felices. Y respiramos aliviados. Porque la verdad es que te quedas sin respiración cuando ves volando los coches así. Este es el montaje que hicieron para mi salto del camión al coche. Esta escena dinamada con cable no tiene mérito. La verdad es que si me rebalaba algo, el cable penduleaba y me metía un hostiazo contra el trailer bastante considerable. No, 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 no. No, 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 no. La idea era rodar esto tipo Gran Vía y alrededores. Por supuesto, totalmente imposible. Entonces conseguimos que en Buenos Aires nos dejaran hacerlo en algunas calles. Estuvimos en Corrientes, que es una de las calles principales, que por la arquitectura y todo puede recordar lejanamente a Madrid. Y de hecho yo creo que cuela bastante a la película. ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santi, eh! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Para tres minutos de película, que es lo que dura aproximadamente esta persecución, estuvimos más de una semana rodando. La verdad es que viéndolo ahora me doy cuenta que me divertía haciendo el película. El gamba. Me lo pasé bien haciendo esta película, amigo. Me alegro que muchos de vosotros hayáis disfrutado viéndola también. Oh, man, yo también. ¡Suscríbete al canal! Un héroe de acción, como Bruce Willis. Ya habéis visto la cantidad de proezas que he podido hacer en esta película. Pero siempre con la seguridad de FX. Stunt. Un equipo humano increíble. Gracias.